España construyó viviendas alrededor de los años 60 a un ritmo parecido al que ahora hemos asociado con China. La herencia de entonces está por todas partes, aunque queramos ocultarla o no sea la que aparece en nuestra imaginación colectiva. Pero eran viviendas para una persona, una familia, totalmente distintos, con necesidades de emergencia, sin dinero, sin sanidad, sin recursos. Estudios exhaustivos nos han permitido demostrar que se puede añadir aproximadamente la mitad de la superficie original a cada apartamento. Este ensanchamiento de la estructura del edificio, con sus nuevas cimentaciones, produce un aparcamiento subterráneo con facilidad, liberando las calles de al menos parte de los vehículos. El programa Ensanche Amplio es capaz de saber de qué edificio se trata sólo con la dirección postal. Analiza el espacio alrededor. Calcula la capacidad de la extensión del edificio y sus direcciones. La calidad del espacio público. Analiza y consigue las vistas de los nuevos espacios a los vecinos. Genera nuevas fachadas para el edificio. Calcula el incremento de espacio para cada apartamento. Da nuevas posibilidades de distribución interior. Calcula los costes de la extensión. Calcula la cantidad de energía que se puede ahorrar, sin necesidad de cambiar de comunidad, de entorno, de amigos, de lugar.